Las profundidades de Andalucía esconden secretos de belleza sin igual que a pesar de llevar décadas descubiertos aún hoy en día dejan con la boca abierta al visitante. Nos referimos a las innumerables grutas, cuevas o simas de nuestra tierra que suponen un tesoro natural y turístico de incalculable valor y que siguen despertando el interés del público. La enorme riqueza del subsuelo andaluz y las posibilidades turísticas de las mismas abren nuestro informativo de esta semana donde también destacan estas otras noticias. Más de 30 compañías participan en el XX Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Comienza el rodaje de Juego de Tronos en el Castillo Cordobés de Almodóvar del Río. ¿Sabías que algunas de las cuevas y grutas más espectaculares de España se encuentran en Andalucía? Si eres amante de estos regalos de la naturaleza, atento a nuestras recomendaciones. Nuestra primera recomendación se sitúa en la Sierra de Grazalema, donde se localizan la Garganta del Hundidero y la Cueva del Gato, una sucesión de impresionantes cañones, sifones, lagos, simas y salas que no deja indiferente a nadie. Además, en la Cueva del Gato el visitante podrá descubrir pinturas rupestres y restos de la época neolítica. También en Grazalema se encuentra la Cueva de la Pileta, con restos prehistóricos con hasta 20.000 años de antigüedad. Y para los amantes de la espeleología y la escalada, recomendamos La Sima del Diablo, ubicada en la Serranía de Ronda, una delicia para los aficionados al barranquismo. Cazorla celebra la vigésima edición del Festival Internacional de Teatro, con la participación de más de una treintena de compañías. Hasta el 9 de diciembre, la localidad jinense de Cazorla se convierte en un enorme escenario que acoge las representaciones de más de treinta compañías de ámbito nacional e internacional durante la celebración de su viejésimo Festival Internacional de Teatro. Y como en ediciones anteriores, sus tres ciclos, Teatrinos, Cazorla de Calle y Sala, ofrecen al público todas las opciones posibles para disfrutar de una gran programación. Del 4 al 16 de noviembre, el Castillo de Almodóvar del Río permanecerá cerrado por la invasión de dragones. Pero tranquilos, si queréis disfrutar de esta maravilla, lo podréis hacer a partir del día 17 con un nuevo liciente, haber sido escenario del rodaje de Juego de Tronos. La localidad cordobesa de Almodóvar del Río última los preparativos para acoger el rodaje de la afamada serie de televisión Juego de Tronos, que ha elegido como uno de los escenarios para su séptima temporada la impresionante fortaleza del siglo VIII con la que cuenta el municipio. Serán casi dos semanas en los que más de 1.500 extras pasarán por este castillo que contará a partir de ahora con un nuevo y atrayente reclamo turístico. Promover y difundir la cinematografía europea es uno de los principales objetivos del Festival de Cine Europeo de Sevilla, cuya decimotercera edición ya calienta motores. Hoy visita nuestro plató Alejandro Díaz, responsable de programación de este festival. Bienvenido, Alejandro. Me he encantado de estar aquí, muchas gracias. Son ya 13 años de este festival, ¿cómo ha evolucionado la muestra desde los primeros años? Bueno, pues sí, como bien dices, el festival cumple 13 años y la verdad es que la evolución creo que ha sido bastante notable, desde unos comienzos en los que el festival era un festival de cine y deporte hasta llegar hoy en día a ser un festival especializado en cine europeo y que además cuenta con el apoyo de algunas de las instituciones más importantes del cine europeo, como EURIMAS o como la Academia del Cine Europeo, que da las nominaciones todos los años en el Festival de Sevilla a los premios del cine europeo y que cuenta ahora mismo con 200 películas, con más de 450 proyecciones, siendo uno de los festivales más grandes que hay en nuestro país. ¿Cuáles son las principales novedades de esta nueva edición del Festival del Cine Europeo? Bueno, cada año es diferente en cuanto a la selección, más o menos se mantienen siempre las secciones competitivas de siempre. Tenemos un ciclo Yo no soy esa dedicado al cine hecho por mujeres, que también reivindica un poco el papel femenino dentro de la cinematografía europea. Luego tenemos la presencia de grandes directores como Oliveira Sallás, como Ulrich Seidel, grandes nombres del cine europeo y luego los nuevos valores tanto del cine español como del cine andaluz. O sea que yo creo que todo el mundo va a poder encontrar su película dentro del festival, o por lo menos eso esperamos. Para terminar, ¿qué recomendarías a todas esas personas que van a pasar estos días por Sevilla para disfrutar de este festival? Bueno, yo les recomendaría sobre todo que no tuviesen miedo a experimentar, ¿no? Que sí que es verdad que hay películas dentro del festival que son, pues digamos, para cinéfilos y que son un poco exigentes, pero luego también hay otro tipo de películas, ¿no? Mucho más lúdicas. Yo creo que es interesante dejarse llevar. Creo que también hay que aprovechar también todos los pases gratuitos que hay dentro del festival, que yo creo que es una buena forma también de ir descubriéndolo. Y luego, pues sobre todo también dejarse llevar por la experiencia del festival, ¿no? Que no es simplemente ir a ver una película, sino que también es escuchar y ver a los directores de las películas, poder ir a conciertos gratuitos después de las proyecciones, acudir a charlas, mesas redondas. O sea, digamos que la experiencia es mucho más que simplemente ir al cine y además a mitad de precio que una sesión de cine normal. O sea que creo que todo son ventanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí y bueno, hasta la próxima. Y como cada semana, atentos a nuestras recomendaciones turísticas y deportivas. Esta semana, en la Agenda Turística y Deportiva de Andalucía, te proponemos varias citas irresistibles. En primer lugar, recomendamos la sexta edición de la Ruta de la Tapa de Huerca-Lovera, una oportunidad única para degustar los manjares de esta localidad almeriense desde el 4 al 13 de noviembre. Y para los más deportistas, destacamos la quinta media Maratón Ciudad de Antequera, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en este municipio malagueño. Una prueba que cuenta con la peculiaridad de atravesar el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Aquí concluye una nueva edición de Aquí Andalucía Turística. Como siempre, si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo turístico y deportivo, no dejéis de visitar nuestro canal tv.andalucía.org. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.